Hola, amigos de Washington. ¿Estás listo para hacer algunas actividades conmigo y con Yak Yak? ¿Sí? Primero, vamos a ver lo que hay en nuestra agenda. ¿Cuál es nuestro horario? ¿Lo miramos? Primero, vas a practicar tu nombre. Puedes usar plastilina o puedes usar crayolas o un lápiz. ¿Listos? Venga, a practicar nuestro nombre. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Escribiste tu nombre? ¿Le dijiste a alguien las letras en tu nombre? Vamos a ver qué sigue en nuestro horario. Ya hicimos esto. Vamos a marcarlo, ¿verdad? Hecho. Ahora vamos a jugar con plastilina. Sí, saca tu plastilina y juega un poco con ella. ¿Listos? ¡Gracias! 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 Ok, Yak Yak. ¿Qué sigue ahora en nuestro horario? Vamos a ver. Oh, ¿lo ves Yak Yak? Tercero, búsqueda de ropa. Es verdad, estamos aprendiendo sobre la ropa. ¿Listos para hacer una búsqueda de ropa? Esto es lo más divertido. Yo te voy a decir lo que tienes que buscar. I'm going to tell you what to look for on this scavenger hunt for ropa. Remember that word? We learned it in school. Okay, primero. ¿Listos? Busca, busca unos, muy bien, pantalones. Ve a buscar unos pantalones. ¿Listos? Yo voy a buscar unos pantalones. A ver quién los encuentra primero. Vamos. Vente, Yak Yak. Ok. Chicos, Yak Yak y yo encontramos unos pantalones. Tiene bolsillos. Tiene una tremallera. Tiene bolsillos atrás. Estos son unos pantalones. Ok. Ahora, vamos a buscar... ¿Qué son estos Yak Yak? Yak Yak. Sí, Yak Yak. Unos calcetines. Vamos a buscar unos calcetines. Si solo fuera uno, diríamos calcetín. Pero vamos a buscar dos, un par. Entonces decimos calcetines. ¿Listos? Ok, amigos. Parece que Yak Yak encontró un calcetín. Y aquí está el otro. Calcetín. Calcetines. ¿Encontraste tú calcetines? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a buscar algo más. ¿Listos? Perfecto. Ahora vamos a buscar una camisa. ¿Puedes decir esa palabra? Dila tú. Camisa. ¿Listo Yak Yak? Vamos a buscar una camisa. Allá vamos. Muy bien, chicos. Encontré una camisa de color gris. Este es un camisa. Vale, chicos. El último objeto de ropa que tenemos que buscar es... A ver, Yak Yak, ¿lo puedes leer tú? Yo te voy a ayudar Yak Yak, ¿ok? A ver, vamos a leer las letras. Suéter. Di esa palabra tú. Suéter. Entonces, la diferencia entre un suéter y una camisa, ¿cuál es? Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Piénsalo y después me lo dices. ¿Listos? Vamos a buscar el suéter. Venga, vamos. Vale, chicos. Mirad, aquí lo tenemos. Un suéter. Tiene mangas largas. ¿Lo ves? Un suéter. Un suéter. Cubre tus brazos. ¿Encontraste tú tu suéter? Ahora vamos a repasar todos los objetos de ropa que encontramos. Vamos a repasar. ¿Recuerdas cuál fue el primer objeto de ropa? Piensa. Pantalones, calcetines, camisa, suéter. Suéter, camisa, calcetines y pantalones. Ya acabamos. ¿Cantamos la canción de despedida? Adiós, mis amigos, adiós. Adiós, mis amigos, adiós. Adiós, mis amigos, adiós, mis amigos, adiós, mis amigos, adiós. Nos vemos pronto. Di adiós, Yak Yak. Adiós, amigos. Pantalones, calcetines, camisa, suéter. Suéter, camisa, calcetines y pantalones.